Confiaré en ti Tu palabra es siempre fiel De tu verdad no dudaré Esperaré en ti Un camino abrirás Nadie puede detenerte Oh, Dios poderoso Oh, Dios poderoso Oh, Dios poderoso Tu gloria es más grande No hay imposibles Tu amor es más fuerte Tan increíble Tú jamás fallarás Jesús el Cordero Dios con nosotros La gracia de Cristo La victoria ganó Tú jamás fallas Dios poderoso Dios poderoso En ti está mi fe En medio de la oscuridad Tú siempre resplandecerás En ti esperaré Un camino abrirás Nadie puede detenerte Oh, Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Oh, Dios poderoso Oh, Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Tu gloria es más grande No hay imposibles Tu amor es más fuerte Tan increíble Tu amor es más fuerte Tú jamás fallarás Jesús el Cordero Dios con nosotros La gracia de Cristo La gracia de Cristo La victoria ganó Tú jamás fallas Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Tienes todo el poder De la historia cambiar Mi Dios Nunca fallarás Mi Dios Cuando no vuelo más Y mis fuerzas se van Mi Dios Nunca fallarás Tienes todo el poder De la historia cambiar Mi Dios Nunca fallarás Cuando no vuelo más Y mis fuerzas se van Mi Dios Nunca fallarás Tu gloria es más grande No hay imposibles Tu amor es más fuerte Tan increíble Tu amor es más fuerte Tu jamás fallarás Jesús el Cordero Dios con nosotros La gracia de Cristo La victoria ganó Jesús el Cordero Dios con nosotros La victoria ganó Dios poderoso Dios poderoso Dios Padre Ruso, Dios Padre Ruso Dios Poderoso, Dios Poderoso